Bueno y acá nos encontramos otra vez con Kevin Guigauda, ¿sí? Hola, ¿qué tal? Como, ¿todo bien? En este caso vamos a mostrar las escalas, como estamos viendo, para improvisar y bases ahí para hacer ritmos e improvisar. En este caso va a ser la escala de Re mayor, que tiene una particularidad que está distribuida en todo el diapasono, todo el mango de la guitarra, ¿sí? La escala de Re mayor tiene las notas Re, Mi, Fa sostenido, Sol, La, Si, Do sostenido y Re. La ventaja de tocar así en todo el mango es la siguiente, o sea que podemos tocar libres por donde nos guste de esta manera. Ah, y los acordes que vamos a usar Kevin son Sol, que sería el cuarto grado, Re que es el primero, La que es el quinto mayor y Re de nuevo. O sea que la pista que ustedes también la van a poder tener acá al pie del video es esta, es la siguiente. Y suena de esta manera. Ahí va de nuevo. Cuarto grado de la escala, primer grado, quinto dominante y tónica, y la escala A. Nos ofrece esas ventajas por ahí de poder tocar algún riff o alguna base. Por ejemplo, en este caso dejando como nota pedal la quinta cuerda que a la vez, como es un La, es la quinta nota de la escala. Entonces nos permite esos yaguitos, ¿sí? Y ya está bien. También nos permite, por ejemplo, tocar notas que no están en la escala, que serían las notas que están entre medio, exacto, o notas de paso. O sea que esto también nos permite, en caso de un error, corregir automáticamente hacia la nota anterior o posterior, ¿sí? O sea, exactamente. También nos permite tocar, por ejemplo, doble cuerda, primera con segunda, en el caso de las terceras. Exactamente. Y la libertad de tocar en todo el diapasón, sin depender de un patrón. Por ejemplo, si nos queremos volver por esa segunda cuerda, volvemos tranquilamente, seguimos subiendo, podemos subir, seguir avanzando hasta la tónica que la vamos a encontrar dos casilleros más adelante. Ahí estamos. Y si queremos, podemos volvernos por la primera cuerda. Y ahí empezamos a ver cuáles son las notas que tenemos en la primera cuerda. Perfecto. Son ejemplos de lo que estamos mostrando acá con Kevin, de cómo se puede llegar a jugar, digamos, ¿no? Que sería el concepto más grande dentro de la improvisación, ¿no? Play es igual a jugar. O sea que lo que estamos haciendo acá, estamos jugando con la escala, ¿no, Kevin? Y suena así. Qué bueno. Si desean que después les enviemos los gráficos de las escalas, se los podemos mandar tranquilamente. Saben que hay otro video con unos enlaces con descargas de los archivos, así que pueden tener todo tranquilamente en sus casas. Los que están viendo ahora, los que sí van a tener que ir practicando como lo hizo Kevin, porque, o sea, él, lo que viene tocando ahora no es que la escala la vio hoy, sino que ya viene ensayando y jugando y practicando dentro de esa escala, ¿sí? Ahí está el ejemplo de la quinta cuerda. Como la quinta cuerda justo es la dominante, que sería una nota La, sirve para jugar perfectamente. Inclusive arriesgarse a ir hacia notas más agudas también por la quinta cuerda, ¿no? Tocar la quinta cuerda en todo el diapasón. Es arriesgarse a notas de más adelante. Perfecto. Eso. Siempre y cuando sean las notitas que nosotros tenemos pintadas en la escala, sabemos que van a sonar bien. Y si llegamos a tocar sin querer alguna que no esté, en ese caso no hay que quedarse en esa, sino que, por ejemplo, probar de quedarte en esa. Esa sabemos que, por ejemplo, esa no la tenemos. Entonces sabemos que no es conveniente quedarse. Qué grande que viene. Esta explicación le va a servir seguro que a muchos chicos también, ¿no? Para que practiquen en sus casas y sigan tocando. Así que, bueno, nos veremos entonces pronto en otro tutorial, mi loco, ¿sí? Bueno. Nos vemos. Suerte. Chao.